El pasado 25 de abril se llevó a cabo en Bogotá la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, que reunió a representantes de 20 países y que fue promovida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El objetivo de esta conferencia internacional era el de impulsar nuevamente las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, y así buscar salidas a la crisis política en este país. Cabe recordar que la última reunión entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana se realizó el pasado mes de noviembre en México, y allí se acordó la liberación de más de 3.000 millones de dólares en fondos bloqueados que serían administrados por la ONU para ayuda humanitaria. Si bien en días previos a esta conferencia internacional, Petro se había reunido con representantes de la oposición venezolana, en esta conferencia no participaron ni representantes del gobierno de Nicolás Maduro ni de la oposición. Sin embargo, hubo varios contratiempos, entre los que se destacan la sorpresiva llegada de Juan Guaidó, la falta de coordinación en la organización del evento y la imposibilidad de una declaración conjunta de los países participantes debido a las mismas fallas en la organización del evento. Para conversar sobre lo sucedido en esta reunión y el papel de Colombia, invitamos a Ronald Rodríguez, politólogo, internacionalista, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, bienvenido de nuevo a este espacio. Mariana, gracias por la invitación. Bueno, comencemos por el papel de Colombia y el presidente Gustavo Petro en esta cumbre y en este proceso de asumir un liderazgo frente al papel de la comunidad internacional, de la región, en la situación de Venezuela, en la crisis política en este país. ¿Qué balance nos puedes hacer de este papel e incluso también qué factores habría que tener en cuenta? El proceso de negociación con la guerrilla del ELN, la búsqueda por parte de Gustavo Petro, de un liderazgo en la región, de una proyección internacional, el tema migratorio. En primera instancia hay que denotar que el Estado colombiano inicia un proceso de participación en la dinámica de recuperación de la democracia en Venezuela y eso es muy importante. En el pasado, el proceso de negociación que se dio en México, Colombia no participaba y creo que Colombia es tal vez uno de los países que tiene que estar ahí. El reino de Holanda o de Países Bajos tenía una alta participación porque tiene una presencia insular al frente de Venezuela y porque está siendo afectado por el tema migratorio. Colombia es el país que tiene el 40% de la migración venezolana que ya va por el número de los 7.200.000 ciudadanos que han salido en los últimos años. Entonces, el proceso que ha causado la salida de venezolanos, que tiene diferentes causas, afecta directamente a Colombia y ese proceso se puede revertir en tanto que Venezuela pueda regresar a la democracia. Entonces, Colombia debe estar ahí. Así como en el pasado, Venezuela estuvo presente en los procesos de construcción de paz en Colombia porque era el país más afectado precisamente por las dinámicas del conflicto colombiano, con el desplazamiento y demás. Venezuela siempre sintió que tenía que ser parte y eso hay que, digamos, hay que señalarlo. Es muy bueno que Colombia haga parte de los procesos que busquen una salida negociada a Venezuela. Ese es el segundo punto, que descartamos de tajo ya todas esas hipótesis de que todas las alternativas estaban puestas sobre la mesa. No, en la relación colombo-venezolana no pueden estar puestas sobre la mesa la invasión. Colombia jamás puede apoyar una invasión a Venezuela por terceros actores. Tampoco puede entrar en guerra con Venezuela. A pesar de nuestra extensa historia conjunta, Colombia y Venezuela nunca han tenido una guerra. Hemos tenido momentos muy complejos, como en el caso de la corbeta Caldas y recientemente con el chavismo hemos tenido momentos muy complejos. Pero Colombia y Venezuela, a pesar de sus diferencias, siempre han resuelto las diferencias por el diálogo. No de forma violenta, no a través del uso de la fuerza y esa alternativa tampoco tuvo que estar jamás sobre la mesa. Entonces, ni la invasión ni una guerra con Venezuela. En este momento hay una, digamos, una movilización de las izquierdas en América Latina y se encuentran dos grandes bloques. La izquierda autoritaria, Venezuela, Cuba, Nicaragua y la izquierda democrática, que tiene diferentes matices, que tiene variedad, que no es unívoca, que es el caso de Argentina con Fernández, Brasil con Lula, Chile con Boric, incluso en el caso un poco más yéndonos hacia el norte, México con AMLO. Son diferentes tipos de izquierda que no actúan tan coordinadamente. La ola rosada de principios de siglo era muchísimo más coordinada, tenía un liderazgo muchísimo más claro. Y hay que decir que mucho de eso se dio a la chequera venezolana. Es decir, Venezuela movió recursos para que hubiese una dinámica internacional de unificación. En este momento, Petro quiere un liderazgo, compite con los pesos pesados, compite con Lula, que tiene un liderazgo importante, que tiene una tradición en la región, pero que tiene tantos problemas internos que no está compitiendo en este momento en la región, porque tiene que primero resolver un poco lo que está al interior. En el caso de Fernández, Fernández ya se acerca a un proceso electoral y la situación en Argentina puede llegar a cambiar y eso hace que no quiera o que no tenga un interés. Además, ha tenido roces con Venezuela. Recordemos el caso del avión, todas las dinámicas del gobierno venezolano solicitando que liberaran el avión. Una tensión muy fuerte entre los gobiernos cuando era un asunto con el aparato judicial. Boric se ha distanciado de Venezuela. Boric ha marcado claramente la necesidad del respeto a los derechos humanos en el caso venezolano y eso ha causado incluso pronunciamientos del régimen venezolano en contra del presidente chileno. Y AMLO pues está haciendo una transformación del sistema político. Ya va creo que en el plan C para tratar de transformar una dinámica que le permita eventualmente presentarse a una reelección. Todo parece indicar que no lo va a poder materializar. No obstante, él está concentrado en eso. Y el presidente que tiene un espacio en la izquierda latinoamericana para negociar, para buscar algún tipo de liderazgo, pues es el presidente Petro, que además por el proceso de paz total en Colombia requiere una internacionalización de ese proceso y obviamente que es una realidad de apoyo. Tanto la paz total como el retorno a la democracia en Venezuela son procesos que van a tener muchísimos vasos comunicantes, particularmente la pregunta respecto al ELN. El ELN hoy tiene una fuerte presencia en Venezuela. Venezuela es un país que nos acompaña en ese proceso y ahí digamos que el tema de la paz en Colombia inmediatamente toca con el regreso de la democracia en Venezuela y obviamente pues ahí el presidente Petro tiene un espacio. En medio de las críticas que se le han hecho a esta conferencia internacional, ¿se puede rescatar de esta reunión? Los actores de la oposición rescatan que Venezuela haya regresado al escenario internacional y es que el tema de Venezuela durante el último año particularmente ha ido perdiendo importancia, sobre todo por la crisis de Ucrania. Fue un tema que se fue desplazando. Digamos que el tema venezolano era uno de los temas principales en la agenda de los países y de las democracias occidentales, sobre todo 2019, inicios de 2020, después viene la pandemia y después de la pandemia se esperaba que el tema venezolano, sobre todo por la dinámica migratoria, volviera a estar sobre la mesa, pero eso se desdibujó. Ocurre lo de Ucrania, la migración en Ucrania también se vuelve muy importante. Los recursos europeos se concentran en atender a la migración ucraniana hacia Polonia particularmente y el tema venezolano se fue difuminando. El cambio de discurso de los norteamericanos también es muy particular. Recordemos que durante la administración de Iván Duque se dan encuentros entre el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano sin que Colombia se entere. Colombia se entera después de que se dan esos encuentros. Es decir, el embajador para los Estados Unidos que maneja el tema de Venezuela está en Colombia y no notifica a las autoridades colombianas y particularmente en ese momento ni siquiera tenemos un embajador norteamericano en propiedad de Colombia. Tenemos un encargado de negocios que ha quedado encargado de la embajada y la embajadora todavía no ha sido confirmada. Pero el tema venezolano vuelve a estar sobre la agenda. Se mete dentro del diálogo de Colombia en la reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, lo cual no deja de ser importante. Digamos que no era uno de los temas centrales porque en algún momento se trató de decir que el presidente Petro va a ir a intervenir por Venezuela. No, Colombia y Estados Unidos tienen una relación muchísimo más sólida con temas muchísimo más complejos en este momento como todo el tema de drogas, pero se metió el tema de Venezuela y eso es importante. Los opositores venezolanos rescatan que Colombia le dé relevancia nuevamente al tema venezolano desde otra perspectiva. También hay que rescatar los canales, los vasos comunicantes que están ocurriendo entre el gobierno colombiano y actores de la oposición que no son menores. ¿Por qué? Porque la oposición venezolana en Colombia fue muy cercana a sectores del centro democrático, del uribismo y de hecho tenían un discurso profundamente hostil hacia el presidente Petro. Y eso se ha ido moderando. La oposición venezolana entendió que no se puede leer Colombia en clave de Venezuela. Esa lógica de que nos vamos a convertir en Venezuela no. El caso colombiano es muchísimo más complejo como para reducir a que vamos a repetir lo que sucedió en Venezuela. El caso colombiano tiene sus propias dinámicas, empezando porque tiene un conflicto de fondo que hace que la realidad entre los dos países no sea equiparable. Ahora, Roja, basen las oportunidades perdidas. ¿Cuáles consideran que fueron las grandes oportunidades y se perdieron de vista en esta corta reunión? ¿Qué se pudo haber hecho allí? ¿Qué se pudo haber logrado en esta conferencia internacional? La conferencia inicialmente estaba planteada para que fuera una conferencia de cancilleres. Inicialmente parecía que iba a ser de cancilleres, pero en un momento determinado le iba a acelerar el proceso y no se logra coordinar a los cancilleres para que no sean solamente representantes. En algunos casos fue de segundo o tercer nivel. Si hubiera sido de cancilleres, para mí me parece que hubiese sido mucho más valiosa en la medida en que hubiera permitido el regreso de Venezuela al diálogo con los países occidentales democráticos. Y es que el cerco diplomático fracasó completamente y lo que hizo fue que Venezuela estrechara vínculos con potencias extracontinentales. China, Rusia, Turquía, que hizo parte de la conferencia, pero que claramente ya no, digamos, no goza del mismo espíritu democrático. Y Venezuela terminó haciendo unos acuerdos que todavía no sabemos el alcance de esos acuerdos, pero era muy importante que Venezuela vuelva a dialogar con las potencias occidentales, con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con sus vecinos regionales, que tenga un diálogo con ellos, que tenga una dinámica para ir levantando las sanciones. Y en esto sí quiero ser claro, en el caso venezolano hay dos tipos de sanciones. Las sanciones que son a individuos, que son jerarcas del régimen venezolano, que son en algunos casos por dinámicas de narcotráfico, en otros casos por violación expresa de derechos humanos y las sanciones sectoriales. En algún momento los gringos creían que podían manejar la lógica solamente con sanciones direccionadas a individuos. Pero como el mundo de hoy funciona con monedas digitales, con una serie de lógicas que hacen muy difícil rastrear a los testaferros, pues ellos prefirieron empezar a ampliar las sanciones sectoriales y las sanciones sectoriales sí afectan a la población venezolana de una forma importante. Agravaron la crisis, es decir, Venezuela ya tenía una situación económica mala, pero las sanciones agravaron esa crisis y esas sanciones hay que levantarlas. Y eso es que no hay que levantar las sanciones democráticos occidentales porque no todas las sanciones. De hecho, creo que en este momento no hay ni siquiera un inventario completo de cuántas son las sanciones que tiene Venezuela. Las más importantes, sin lugar a dudas, son las norteamericanas porque están condicionando que otros países se relacionen con Venezuela. Pero hay varios países que tienen sanciones hacia el régimen venezolano. Hay que determinar cuáles son esas sanciones, cuáles se pueden levantar y cómo se pueden hacer un levantamiento escalonado en medio de una negociación que busque recuperar la democracia en Venezuela. Entonces, a medida que el gobierno de Nicolás Maduro permita que algunas garantías democráticas aparezcan en un certamen electoral, ir levantando sanciones, ir haciendo una dinámica de desescalamiento. Las sanciones nunca han tumbado un régimen dictatorial. Lo presionan, lo asfixian, lo aprietan. Pero en el caso de Venezuela, Venezuela venció las sanciones. Venezuela logró transferir el costo de las sanciones a la oposición. Si uno habla con los venezolanos, Promeo dice, no es que la oposición empujó tanto por las sanciones y las sanciones nos terminaron afectando. Los que están afuera son los que exigen y piden que continúen las sanciones hacia Venezuela, pero los que están adentro de Venezuela ya no quieren más sanciones. Y eso hace que esa oportunidad de las sanciones, de planear una hoja de ruta de cómo levantar esas sanciones, cómo construirlas, se supone que se debe construir después de esta conferencia, pero lo veo poco claro. Lo veo, digamos, no fue uno de los acuerdos porque hubiera podido ser una declaración donde se hubieran puesto acuerdo en un solo punto, pero no una declaración conjunta. También creo que hay una oportunidad perdida en el sentido de algunos temas que preocupan a Colombia y particularmente el tema migratorio. El tema migratorio lamentablemente ha salido de la agenda de gobierno, ya no es un tema relevante como fue para el gobierno anterior. El tema migratorio continúa en este momento. De hecho, estamos viviendo una ola migratoria importante. Con el final del título 42 en los Estados Unidos hay una migración en tránsito hacia los Estados Unidos muy grande de venezolanos. El Estado colombiano en este momento no tiene una política pública para manejar el flujo migrante que tenemos. No sé si tienen en la cabeza que en este momento hay un gran tapón de migrantes entre Chile y Perú. El flujo migratorio no solamente viene de Venezuela, sino también viene del sur. Hay muchos venezolanos que en los países de la región no lograron hacer un proceso de integración y han tomado la decisión de irse hacia los Estados Unidos y muchos de ellos poniendo en riesgo a sus familias en las condiciones que son muy fuertes. Y esta tener a todos estos actores era una oportunidad para decir, bueno, en este momento, cuando se levanta el título 42, vamos a tener un flujo migratorio. ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Cómo vamos a hacer todos los que están ahí para empezar a administrar ese flujo? ¿Cómo nos puede ayudar la Unión Europea con recursos? ¿Cómo pueden ayudar los países que están presentes, que tienen interés en manejar de la mejor forma y bajo criterios de derechos humanos y una dinámica humanitaria este flujo? Y creo que ese fue uno de los temas que ni siquiera se puso sobre la mesa en ningún momento. Sobre las conclusiones de esta conferencia, ¿qué opinión o qué reflexión te genera la declaración que leyó el canciller Ako Leiva? En esta declaración se señalan pues tres grandes puntos, la necesidad del establecimiento y un calendario electoral, el levantamiento de las sanciones a Venezuela, la continuación del proceso de negociación facilitado por Noruega. Y acá me gustaría que tuviéramos en cuenta, Ronald, a la misma figura del canciller colombiano, ¿sí? Y lo que tú mencionas en una nota que escribiste para el país de Cali, este afán de protagonismo del canciller Álvaro Leiva. Yo creo que no hubo una claridad por parte del canciller de la situación. De hecho, en algún momento el canciller cuando iba a Venezuela asumía el discurso venezolano y decía igual incluso el presidente que todo era responsabilidad de las sanciones y que si se levantaban todas las sanciones, menos sanciones, más democracia. Era parte, digamos, de la narrativa que estaban utilizando y en el primer punto se nota el desconocimiento del canciller. Yo creo que hubo una tensión muy fuerte con Josefo Borrell porque Josefo Borrell logra empujar al canciller a una situación que puede poner al canciller en una situación compleja con Venezuela. Y me explico. Pero recordemos que las propuestas que hizo la Unión Europea en 2021 para el sistema electoral venezolano después de haber acompañado las elecciones en 2020 son propuestas que dieron lugar a declarar no persona non grata a la embajadora en ese momento a sacarla del país y a que el régimen venezolano decían que los europeos estaban metiendo en la autonomía y la soberanía de Venezuela. Pero Josefo Borrell logró meter ese tema en la mesa y el canciller se dejó empujar hacia eso. Esa es una postura que al régimen venezolano no le interesa porque la postura de la Unión Europea respecto a la dinámica de las elecciones no ha sido aceptada por el régimen. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, si el canciller estaba jugando, digámoslo así, como un actor de buenos oficios en favor del régimen venezolano, ¿por qué se dejó meter este gol de los europeos? Y ahí es donde digo, faltó un poco de competencia por parte de él para entender esto. ¿Por qué? Porque uno no puede un día decir que hay que levantar todas las sanciones y estar en un discurso pro venezolano y al final decir que va a estar la dinámica europea. Creo que le faltó un poquito de ponderación y de jugarse menos. Eso se debía de derecho de una forma más conjunta, no solamente Colombia haciendo una declaración en ese sentido. Y eso explica por qué la cancillería venezolana, después de que se expide este comunicado de cancillería colombiana, sale con una declaración muy fuerte, con una declaración que prácticamente dice, bueno, sí, vamos a ver lo que ustedes hablaron allá, pero pues no les prometo nada. Básicamente como gracias por el intento, pero esto no logró ningún acuerdo. Y el objetivo fundamental era detonar nuevamente una ruta para que regresaran a la mesa de México y eso no se dio. Entonces el segundo punto tampoco se logró, que era bueno, más o menos en cuanto, en dos, tres meses, las exigencias de Venezuela en lugar de disminuir crecieron. Y uno dice, no, claro, cuando uno está negociando uno aumenta la apuesta para que el otro pues se pueda negociar y después disminuye uno su postura. Pero realmente en el caso venezolano cada vez aumenta más la apuesta y hay menos posibilidades. Incluso el gobierno venezolano ha tomado dos, ha hecho dos o tres declaraciones en el último periodo que uno duda que puede haber un certamen electoral. Han anunciado que hay un posible cambio de fecha. Es más, el fin de semana, dos fines de semana antes de la conferencia, digo que el presidente Maduro dijo que las exigencias podían ser en 2023. No en 2024, como están pactadas. Ya en el 2018 pasó. Las elecciones debían ser a finales del 2018. Él las adelanta para mayo y en mayo logra ganar dentro de ese certamen electoral que ha sido cuestionado y no reconocido. En ese momento no fue reconocido por el presidente Santos. Ahora no solamente quiere adelantarlas del 2024 a finales del 2024 cuando deberían celebrarse, sino que quiere incluso adelantarlas al 2023. Y es porque se sabe que el régimen en este momento no tiene la capacidad de fondo ni siquiera para mover a sus propias bases. Es decir, así no tuviera un opositor, la participación sería tan baja que sería muy difícil llamar legítimas a esas elecciones. Entonces, si acelera el proceso, podría llegar a tener algo de viento de cola de la recuperación que venía viviendo Venezuela, pero que ya empezó a retroceder. Entonces, ahí tampoco hubo certeza. Y lamentablemente, hace pocos días el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que iba a utilizar una nueva ley que tienen para la lucha contra las organizaciones criminales, contra la oposición, que es una organización criminal que se ha orquestado con los Estados Unidos para ponerle sanciones a Venezuela. Entonces, en lugar de dar símbolos en favor de buscar un espacio de, si se quiere, disminución, dirección a una dinámica de diálogo en prueba de la democracia y un certamen electoral, el régimen ha ido en toda la dirección contraria. Ha sido bastante desobligante hacia Noruega. Noruega ha jugado un papel silencioso durante todo este tiempo y no se le ha permitido recuperar ese papel, que es lamentable, porque Noruega venía haciendo una construcción de un proceso bastante interesante. Y finalmente, pues el punto que me ha interesado a los venezolanos o al régimen de Nicolás Maduro, que era el levantamiento de sanciones, lo que te digo, en este momento creo que ni siquiera hay un inventario real de cuáles son las sanciones que tiene Venezuela. Para cerrar esta conversación, Ronald, ¿qué vendrá en el futuro? ¿Qué sigue? ¿Qué pasará con las relaciones de Colombia y Venezuela? Y bueno, también teniendo presente este gran factor o esta gran variable de la paz total. En eso, de hecho, pues nosotros centramos nuestra preocupación porque lo más importante es construir una relación entre Colombia y Venezuela que sea viable después del 8 de agosto de 2026. Es decir, cuando el presidente Petro ya se haya ido y eventualmente en Colombia, independientemente de quien llegue a la presidencia, nosotros podamos mantener una relación con Venezuela. Todo nos indica que el que continuará gobernando en Venezuela será Nicolás Maduro. No hay nada hasta el momento que nos permita decir que va a haber un cambio político en Venezuela. Y eso significa que nosotros tengamos algún panorama para continuar esa relación. Entonces, construyamos líneas rojas. Construyamos unas líneas rojas donde el Estado colombiano y el Estado venezolano se pongan de acuerdo en decir, por ejemplo, qué cosas no se van a permitir, qué cosas no están en negociación, qué cosas no se pueden, en qué cosas no se puede ceder. Y una vez construido eso, construir una agenda para que en las cosas en las que sí podemos construir, lo hagamos. Y hay un montón de temas desde los consulados. A mí me preocupa que no está en operación, pero ya Venezuela tiene un consulado de Venezuela en Cúcuta. Y eso es paradójico, porque Venezuela es un país que todavía se encuentra en emergencia humanitaria compleja y prolongada y ya tiene el consulado, ya tiene el edificio del consulado. Nosotros no hemos hecho eso en Venezuela. Entonces, la recuperación de las relaciones consulares. Colombia cometió errores durante la administración duque, permitiendo que los consulados venezolanos en Bogotá y en Medellín fueran vandalizados. Y el Estado colombiano tiene que resarcir al Estado venezolano para que esos consulados puedan ser operativos. Entonces, ahí también hay un tema que es de largo aliento. El presidente Petro, cuando llegó al gobierno y poco después de ser electo, cuando era presidente electo, hizo unas declaraciones en dirección a recuperar las comisiones de frontera, las comisiones presidenciales. Como la relación entre Colombia y Venezuela es tan importante, tan grande. Estamos hablando de 12 millones de personas que viven entre los 7 departamentos colombianos y los 4 estados venezolanos en la frontera de 2.219 kilómetros que hay una lógica migratoria 3,4 millones de colombianos en territorio venezolano, que esa cifra es una estimación de 2018 que toca actualizar y más de 2 millones, casi 2 millones 900 mil venezolanos en territorio colombiano. Pues entonces hay que construir una agenda y ahí está el principal reto. De hecho, nosotros acabamos de sacar un texto que se llama edificando una nueva relación bilateral, que son unas recomendaciones para el gobierno colombiano, te lo voy a hacer llegar, dándole un panorama de lo que había sido la relación y hacemos 11 recomendaciones de temas que son centrales. Por ejemplo, en la zona de frontera en este momento vienen muchos niños venezolanos a estudiar en el sistema educativo colombiano. Eso significa que los colombianos tenemos que hacer un esfuerzo adicional e incluir contenidos venezolanos dentro de nuestro penso y el proceso de recuperación del sistema educativo venezolano arranca por Colombia, un proceso de irradiación que salga de la frontera colombiana hacia Venezuela. Ah, pero esa es una inversión en niños que son de otro país. No, los niños no tienen que ser objeto de protección porque nacen unos metros más acá o unos metros más allá. Los niños simplemente son objeto de protección. Punto. Y ahí hay unos debates importantes en los cuales tenemos que construir entre los dos países. Y respecto a la necesidad de manejar un proceso de diálogo cruzado en tanto la recuperación de la democracia en Venezuela y la paz total en Colombia, no será posible la paz total en Colombia si no hay democracia en Venezuela. Y si no hay paz total en Colombia, nunca habrá democracia en Venezuela. Entonces son procesos que están estrechamente vinculados, que tienen que jugarse un escenario complejo. Alguna vez el presidente Santos decía que el gobierno era jugar importantes partidas de ajedrez al mismo tiempo, donde cada una tiene una jugada clave, cada una es compleja, pero todas se juegan al mismo tiempo. Y esto es así. Son dos partidas de ajedrez muy complejas, con jugadas muy difíciles, pero que se tienen que jugar simultáneamente y donde una afecta a la otra. Donde si no logramos la desmovilización del ELN venezolano, nunca vamos a tener una desmovilización real del ELN. Y ese es un proceso que se juega en las dos canchas. Donald, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos estas reflexiones y tu análisis y recibe un saludo.